Moscú es una de las ciudades más grandes de Rusia. Se estima que tiene más de 12 millones de habitantes. Entre sus atracciones turísticas se cuentan el Teatro Bolshoi, el Monumento a Pedro I de Rusia, entre otros. Para Diana Patricia de Argentina, la experiencia de viajar a Moscú ha sido única. Y bueno, estamos investigando, es precioso la limpieza, la educación que tienen, serviciales, una sorpresa. Conversando con algunos dueños de establecimientos en Moscú, la mayoría de las personas que viajaron a la capital rusa fueron latinoamericanos. Para Félix Viera Reconde, cubano que tiene casi 30 años viviendo en Moscú, la percepción de los hispanos que viajaron a Rusia para la Copa del Mundo cambió completamente cuando llegaron al país. Una desinformación total que se hace en esos países, no sé si es problema de política, problema de que no aman a este país, a los rusos. Pero les puedo decir, yo que vivo aquí hace ya muchos años y los conozco, que es un país muy lindo. Y aunque los países latinoamericanos ya estamos eliminados de esta Copa del Mundo, algunos fanáticos continúan aquí en Moscú visitando algunas otras ciudades. Y también ya tienen sus predicciones de quién podría ser el ganador de esta Copa. Del Mundial y está entre Bélgica y Francia. También, como mi amigo, creo que Francia, creo que Francia va a ganar. Yo no sé, está difícil, pero yo creo que va a ser un equipo que nunca ha ganado antes. En los próximos días se definen los equipos que irán a las semifinales de la Copa del Mundo Rusia 2018. Y veremos si algunas de estas predicciones se hacen realidad. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Moscú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!